Vamos a iniciar con una muy buena noticia, porque se realizó en Guayaquil la presentación oficial de un nuevo producto para perros, cuyo objetivo principal es ayudar a rescatar y adoptar animales abandonados. La mentalizadora de esta loable iniciativa es la conocida deportista María Teresa Guerrero, la flaca Guerrero. Tenemos la nota a continuación. Nilos y Pinchi es la marca de snacks que confundó María Teresa Guerrero, inspirada en sus perros adoptados. Yo lo conocí a Nilos en el Ecuador, este perro me cambió la vida, y Nilos adoptó a Pinchi. Pinchi era un perrito de Ancón, estábamos caminando por la playa en Ancón y comenzó a ladrar y ahí estaba Pinchi. No les alargo el cuento, Pinchi estaba en una bolsa de basura con sus hermanas, con su mamá muerta que alguien los había puesto en la basura. Adoptamos a Pinchi y a sus hermanas, nos los llevamos, y después conseguimos casa para las hermanitas de Pinchi, y Pinchi se quedó con nosotros. Y así empezó este camino, Nilos, Pinchi y la flaca. Y precisamente gracias a Pinchi, nace este proyecto para perros con propósito social, que tomó dos años realizadas. Sacamos estas galletas, Nilos y Pinchi, donde contamos una historia en la parte de atrás y un porcentaje bastante considerable. Va destinado al PAE, que es la fundación de animales más grandes del Ecuador. Cuenta con dos presentaciones en cuyos empaques se publica cuál es la ingesta adecuada en cantidades para peso y tamaño. Las galletas están elaboradas de harina integral y de maíz, y poseen los permisos del ARCSA. Un empaque de 250 gramos y un empaque de 80 gramos. El costo del empaque de 250 gramos es de 3,75, 3,75 incluyendo IVA, y el de 80 gramos es de 1,25. Ya hay varios puntos de venta que se están sumando a esta iniciativa. El producto se está comercializando ya en el comisariato y también en Coral Hipermercados. Adicionalmente, estamos en Mundo Mágico de la Mascota a nivel nacional. Y como les cuento, cada vez se siguen sumando más cadenas y más socios comerciales a esta linda tarea. Se ha diseñado una aplicación para poder ayudar y visibilizar la problemática que existe en el Ecuador, donde cada año hay casi 3 millones de perros en abandono en las calles. Una vez que haya match, PAE se encarga de gestionar la solicitud de adopción. Estamos sacando una aplicación que es como un Tinder. No se hagan que todos han tenido Tinder aquí. Entonces, igualito, pero para perros. Entonces, usted hace match y se lleva al perro que le guste. La aplicación estará disponible desde junio para iOS y Android.